En esta ocasión estamos queriendo reconocer el esfuerzo y la representatividad que han hecho nuestros alumnos, tanto en la parte académica como en la parte cultural y la parte deportiva en todas las disciplinas que nosotros hemos participado. ¡Gracias! 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 mis sobrindos, hueco de vino y al parque a bailar, y al copas de los fuentes, la maripa lechuga se oye sonar. Santa Ana linda, qué linda eres, tienes la gracia por tradición. Santa Ana linda, qué linda eres, eres la reina de mi nación. ¡Que viva Santa Ana! ¡Y que viva El Salvador, compadre!